Nosotros siempre decimos que la pandemia es una gran oportunidad. Piense en un instante, cuando apareció la pandemia y tuvimos que decir qué era lo esencial para que la Argentina siga viviendo, fueron esenciales los enfermeros y las enfermeras, los médicos y las médicas, los trabajadores de servicios públicos como AISA, fueron esenciales los hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad y los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, fueron esenciales los que producían alimentos, fueron esenciales los que transportaban alimentos, fueron esenciales los que producían medicamentos para salvar vidas, fueron esenciales los que transportaban esos medicamentos, todo eso es lo esencial para que una sociedad avance. Y no es que nosotros nos pusimos a discriminar, nos pusimos a pensar qué necesitábamos para poder seguir adelante, y lo esencial quedó a la vista. Le pusimos actividades esenciales porque no se nos ocurrió otra idea, pero básicamente porque decía exactamente qué era lo esencial. Hoy estamos acá inaugurando esta obra, en Quilmes, un lugar que está sufriendo. Hoy quiero que sepan todos los argentinos que todos los que estamos acá, todos los que estamos gobernando, somos un habitante más de Villa Azul, somos un habitante más del barrio Padre Mujica, somos un habitante más de la Villa 1114 y de cada barrio popular que hay en la Argentina. Porque allí es donde hay una necesidad, y allí es donde hay derechos que reponer. Y por eso estamos acá. Admirado con esta obra de ingeniería, que para un abogado es algo asombroso. Me explican las cosas estas y es como si estuviera en Disneylandia. Y la verdad es que me parece impresionante, dos cosas me parecen impresionantes, la obra en sí y los años en que la obra no se hizo. Tanto demoramos para entender que hay 2 millones y medio de bonaerenses que están necesitando de estas obras, tan solo para que me entiendan todos, para abrir una canilla donde salga agua. Fíjense de lo que estamos hablando, hoy estamos en el siglo XXI. Fíjense de lo que estamos hablando. Yo creo que la pandemia nos ha dado una gran oportunidad para poner las cosas en su lugar. Ya sabemos que es lo esencial que necesitamos como sociedad. Ya sabemos la injusticia que tenemos en nuestra sociedad y que si somos gente de bien y honorable no podemos vivir en paz con nuestras conciencias sabiendo de semejantes injusticias. Y lo que tenemos es la oportunidad de cambiar esto, para que la justicia impere entre nosotros. Justicia es todo eso. Justicia es tener acceso a la educación, a la salud y al agua. Eso es justicia. Y esta generación de nuevos dirigentes, vuelvo a repetirlos, que me están rodeando hoy. Malena, Maida, Axel, Guado, Sergio, Máximo, Cato. Una nueva generación que ya van a pensar la Argentina del mañana de otro modo. No es una cuestión de mérito. Saben que lo que necesitan los argentinos es la oportunidad de educarse, de trabajar y de crecer. Esa Argentina la estamos construyendo hoy. Estén felices. En medio de tanto dolor que la pandemia trae, estén felices. Estamos haciendo esa Argentina. Estén felices. Estén felices.